En el caso de la doctora Heidi Roca, este martes 23 tenía su cita médica, su consulta médica en Argentina. La perdió. ¿Cuándo podrán reprogramar esta cita de urgencia además? Porque no es una enfermedad común y corriente, es una gravísima enfermedad que parece la doctora Roca. ¿Cómo puede ser tan...? Mira, me voy a ahorrar el adjetivo, ¿no? Pero ¿cómo puede sacar una resolución burocrática exigiéndole certificados y esto? Bueno, son 10 días de trámite, 10 días para una persona que está en el borde entre la vida y la muerte. Con Evo Morales también se mató a Marco Antonio Aramayo, igual llevándolo por casi 50 cárceles del país, en una especie de tortura diaria que se aplicaba contra el exdirector del Fondo Indígena, que lo único que hizo era denunciar, como le correspondía, la corrupción que se estaba cometiendo en ese lugar. Esto es Cabildeo Digital. A propósito de justicia no puedo dejar de mencionar, Cacho, que hay un ser humano, una mujer, una ex ministra de salud, que necesita salir del país, ir a la Argentina, porque está con la salud muy agravada, tiene una enfermedad irremediable. Ya dio una batalla tremenda para que un juez en la paz, en la paz, ella vive en Santa Cruz, le permita viajar. Y consiguió viajar dos veces a la Argentina, recibe tratamientos para el dolor, porque ya la enfermedad que tiene es impurable, está muy mal, está muy mal. Y bueno, ahora que está en una situación, es decir, si uno la ve en la fotografía que ella aceptó tomarse para ver si conmueve al juez, María Edy Roca, la ex ministra de salud del gobierno de Yanin Áñez, procesada por, mal procesada, injustamente procesada, porque le achacan la responsabilidad de un negociado con respiradores, que ella no tuvo nada que ver, pero en fin, está ahí. No la dejan salir, cacho, no la dejan salir del país, ella no tiene ninguna posibilidad de escapar a ningún lado, si ella está postrada en cama. Y lo único que necesita es volver a la Argentina para nuevamente recibir un tratamiento, en fin, un asunto médico, ¿no? ¿Cómo es posible, cacho, cómo es posible que le digan que no? El juez de La Paz, que estoy buscando el nombre y no lo encuentro, pero... Flores Apellida, Flores Apellida. Pero mañana lo vamos a decir con letras mayúsculas, ¿cómo puede ser tan... Mira, me voy a ahorrar el adjetivo, ¿no? Pero ¿cómo puede sacar una resolución burocrática exigiéndole certificados y esto? Bueno, son diez días de trámite, diez días para una persona que está en el borde entre la vida y la muerte. Cacho, ¿en qué clase de país estamos? ¿Qué clase de jueces tenemos, por Dios? Yo le mando el corazón abierto a la doctora Roca, con toda mi solidaridad y mi dolor de que un ser humano sea tratado de este modo como fue tratado. César Apaza, que entre otras cosas tuvo que aceptar todas las culpas, que es otra parte de la tortura, y bueno, al final se ha ido a Villazón. Creo que tiene familia en Villazón. Si nos está viendo, le mando un saludo. La alegría de que esté libre de cualquier forma. Pero mi pena en relación a la ex ministra de Salud. Este es un modus operandi, Amalia, amigos, de cómo operan los gobiernos del MAS. Lo hizo Evo Morales con José María Vácovich, que igual murió de un paro cardíaco porque se lo trajo a La Paz, sabiendo que no podía venir a la altura de La Paz. Se lo trajo para que declare y sufrió este paro cardíaco que terminó con su vida. Con Evo Morales también se mató a Marco Antonio Aramayo, igual llevándolo por casi 50 cárceles del país, en una especie de tortura diaria que se aplicaba contra el exdirector del Fondo Indígena, que lo único que hizo era denunciar, como le correspondía, la corrupción que se estaba cometiendo en ese lugar. Y terminaron eliminándolo físicamente a Marco Antonio Aramayo. Está ocurriendo también, por eso digo un modus operandi, porque está ocurriendo también en el gobierno de Luis Arce. Marcel Rivas, por ejemplo, el exdirector de Migración, que igual está con una seria complicación de salud. Lo has mencionado tú, Amalia, correctamente. Lo de César Rapaz es indignante, lo hemos dicho acá en el último momento. Te acordarás de lo que sucedió con Janine Áñez, que en cierto momento presentó incluso una especie de imagen cadavérica, porque igual se le negaba la atención médica, era un escándalo que vaya a atenderse a un hospital público. Lo mismo con Luis Fernando Camacho, igual le estaban negando su tratamiento especial por la enfermedad que padece. Es una especie de algo continuo, eso es lo que quiero decir. No es algo esporádico, es continuo esto de querer eliminar físicamente a los rivales que los tienen en juicios por cosas que a veces incluso no tienen sentido. En el caso de la doctora Aidy Roca, este martes 23 tenía su cita médica, su consulta médica en Argentina. La perdió. ¿Cuándo podrán reprogramar esta cita de urgencia además? Porque no es una enfermedad común y corriente, es una gravísima enfermedad que parece la doctora Roca. Y entonces, ¿qué ha hecho este juez Flores? Ha dicho, yo no conozco el tema, y entonces el anterior juez ha pedido varias acreditaciones. Lo mismo quiero, quiero que me certifiquen, acrediten, todas las cosas como para que yo pueda dar una autorización para que pueda salir del país. Esto es realmente indignante, es muy doloroso, pero da cuenta también de que es una línea, es una manera de actuar de parte de los gobiernos del MAS contra los opositores políticos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.